ok ok bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí tenemos un mazo en el que vamos a jugar hoy ok grulagro de historia que hace tiempo que no jugamos hace tiempo que no probamos y yo tenía ganas de volver a jugarlo la verdad por menos sí por eso porque hace tiempo que no lo veíamos que repasando un poquito por encima creo que grulagro de historia ya más que repasado sin más conocen las cartas tenemos de coste uno bueno pues los ocho landers iba a decir tocarte apoyar los ocho coste uno que bueno son predeterminación el mazo no que son los coleccionistas de pieles y luego ya no guarda y de rampear termina que tienes el fito de la mano y de costado ya tengo un poquito un poquito más de presión no para así decirlo quizás de los mejores turnos de sistemas hacer turno 1 por cinta de pieles turno 2 hacer emisora laboral diente y en ese mismo turno con el maná que te da la propia emisaria hacer yo que se ven en cierre voltaico hacer cien o y bueno con pendiente y que cierto que topas doblemente alcoolicinista de pieles así que bueno ese será el mejor turno mi opinión pero hay muchos hay muchos muchos la verdad después de cose 3 bueno pues aquí tenemos el rompechizos cruel que a partir de intima de fichito turno quieras o no es un detallito que se nota que lo dice también contra son más cruzan cementerio está bastante bastante guay también tenemos obviamente algo de remover y también en forma de bicho que es el gigante aplasta huesos junto con también algo de prisa del investidor de la siguiente ok además son básicamente filascua bichos increíblemente grandes que son muy buenos y con leche porque no robo y hostias por un tubo no no hay por donde resumir 23 tierras obviamente pero no hace falta más y vamos a ver cómo va el mazo este que seguramente está bien pero bueno a ver qué tal va también van a quedar me gusta bastante no estaba necesitamos algo más de un poquito más grande que obviamente bueno con un coleccionista de pieles no había ningún sitio pero sí que es cierto que de primer turno somos bastante guay está bastante pasando bien la mano ya sabéis una partida siempre con la otra cosa hay que esperar un poquito a ver juega negro una esperanza y adelante militar a que me quitará en verdad tampoco tengo tantas cosas en la mano que me quiten que pueda quitarme que me haga daño el pin de hielo no que otra cosa el hielo como que no aquí obviamente no voy a caer en jugar en el otro versionista que es decir una reunión y para adelante partida de dos oye quieras o no algo es algo son dos a la boca y la turno con una exper no una especie de este de una especie de no es pero no puede ser una red 2 o que voy a decir me encanta rasgos en tractos arcan y para así decirlo rectos urrus rato su puta madre de datos del estilo con el ferro looting bastante bien pues a pegar aunque me bloquea pegar quiere hacer no cosa es el cementerio si tiene útiles la verdad ahora mismo sí que tiene cositas que son útiles pasando bastante útiles y así bloquea no bloquea no pues antes de que se resuelva el año voy a comerme en su cementerio aparte no lleva a ir a este tipo de mazo me lleva a ira así que hoy en no pasa nada voy a comerme el cementerio me comete yo el solicitar fama puede ser quizás si sea mejor promenio por ahora y vas al mismo daño a fin al cabo sí pero por lo menos él me lo he comido por el camino y tira roja el turno la verdad que suscribas coño que también soy su normal suscríbete ok suscríbete yo que sea clic aquí arriba en la trayecta aparecerá y hoy después de suscribirse en un momentito que no algo es algo estamos a punto ya mis suscriptores y me roba carta parante y mucha ventaja de cartas de eso no me hace muchas gracias pero utilidad del cementerio roba dos cártaros una combinación tenía 100 tío con las comandes cartón carta como pueda jugar en su momento me da la partida y descartar el cocción de piel es el coleccionista así ahí está lo que he dicho que es de puta madre la virgen sino cariñero el exilio del cementerio supongo que esta vez para evitar pues tenemos un fatal poche que es muy fácil que se más ordena pero para evitar que pueda hacer algún daño y matarlo por daño porque no me ha come por menos semente algún bicho no así también lo topo ya son algo salgo entran 2 perfecto y me lo pongo en más dichos más dichos y lo pienso aunque ya me quiera hacer sus hay de la mano hijo de puta me quita el cron led no está nada mal la guarda que me ha hecho y baja tierra encima para el día de almas es el último en el parque decir una carta en cementerio de ambos que igual que sí es que no sé un ojo con el cementerio no tiene porque lleva esto de base la verdad es mejor para jugar lo nuevo con luz rus y para robar carta cuando lo pete pero joder es que es súper random tío no tiene porque lo llevaba bien me parece muy muy rando ok coleccionista de nuevo por lugar coleccionista de pieles pegar con todo de esta forma por ejemplo si muere otro coleccionista se lo para este y con todo son cinco ya tres ojo por la broma cinco que tiene rima tiene rima por la broma tiene rima pero no es un directo aquí niña puede hacer nada el caso a ver tengo miedo el fruto y el fruto y sí que cierto es una putada bastante grande a ver entre el daño en vez de que a mejor entre más daño del que quiero que entre con el fruto y para que no se filtre la mano y puede un poquito más a mi rollo la verdad son cinco dos o tres perfectos el turno que te voy a decir a ver qué tal señal farol lo mejor para apretar lo quizás una robacarta a buscar respuesta no encuentran un encuentro por favor lo único que pido no encuentres vale vale perfecto perfecto bonita sonrisa que me dibujo en la cara buena y aquí le revienta la cabeza y revienta hostias como tenga el que sea un pacto negro de estos imposible imposible de hecho voy a haber pegado y antes de colocada jugar las filas con el norte del 100 es suficiente con eso concedía con eso lo suficiente para que considera algo así es que consigue y el puto timing que guapo en el punto también que acabo de decir de escape con cifón y reventó pues nada de madre aquí tenemos aparte hemos subido de liga que el sueño ha rotado ya ha acabado la primera liga y oye pues no está más no están aparte de recibir bastantes sobres que está genial bastante bueno para el tema del pool y también me he enterado de la expansión que van a salir el anuncio que hizo winston que bueno y me interesa mucho pero ya la expansión es tan guapa la verdad sobre todo la última es una expansión que me llama la atención obviamente con las canciones que no me llama mucho la atención pero después de jugar sí que es cierto que oye creo que tiene que ver con el tema de ursa y el tema de los artefactos los artefactos que uso para vencer a ya humo y eso si no recuerdo más era así y bueno en general me encanta este tipo de ese tipo de lore no así pueden retomarlo pero actualizando lo que es lo de sports también cierto en dominar hay cosas de estilo desde ese lore y hoy está bastante bastante white molina en su mano no tengo bichos no muchos como me gustaría mí esta manera que da tengo mis dudas aquí ni dudas existenciales de una tierra pero me estoy jugando bastante y soy un normal ahora mismo porque no puedo al filaspa soy totalmente es un normal ok sí sí los héroes pero por hoy ahí está ahí está a ver qué hice eso tío yo no sé dónde sacado que agua verdad me doble maná la pura de estas tierras en las flipables que no dan un doble maná cuando de forma normal no eran doble maná que son la putada que tienen a ver soft side la quitar el gigante adelante bueno pues me sigue falta no más para guardar todo no como quien dice y a ver si robó que me convendría robar una tierra no en tierra verde no tierra verde no tierra roja una tierra no cualquiera puedo guardar la cuestión no pasa nada por la fila oscua pero ya no está mal el robo la verdad aparte aquí son siete sería ocho si empezado para el bicho tenga del vínculo vital porque no puede ser que no bloquee ya tomar por la partida ok bastante y si también demasiado y si tanto y ahí adelante aquí sí que cada vez era algo importante la verdad son 35 lo veo bien se agarra una tierra roja sin arroba sí si no 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 ganaría forma espiritual y su madre no no lo que esperaba pero bueno tampoco está tan mal el robo que no está tan tan mal algo que hacer es es polear esto supongo perfecto pego pego con esto veo con todo coño es por el bloque y claro si no llega a poner el toque pues se moría pero como ya ha puesto toque hay que joderse hay que joderse se va uno un bloque bueno por aquí la verdad parte más un largo más que recomiendo jugar los dos más que estamos jugando ahora mismo que están viendo están bastante bien en story y que eso no te van a dar buenas partidas sobre por ejemplo lo que está cuando lo ponente pues tiene uno seguramente y nada que es muy buen mazo muy buen no no claro pero sigo en la misma de antes a esperar a que la mientras pueda levin privita ninguno sus bichos me sigan totalmente igual porque porque no va a remontar la partida sin embargo yo sí puedo polear que no bloquea el 57 para eso hay para que por lo que ha ido puto como se ha salido de la fin pero va a cata de nuevo yo que pensaría en contra barcarta madre mía que pesadilla pero sigue muriendo si no por un bloqueo ahora nada bien probitar se sigue muriendo de esta forma pero no tiene una micro vital esto me varia el caso clotix por aquí que se no tiene mucha importancia pero culotis ahí están aparte no tengo devoción suficiente no va a ganar es por un poquito pego pego aunque no puedo bloquear yo que es el 57 y los dos son 5 7 interesante y los dos son 5 7 pero no bueno perfecto por primera partida que le acabo de ganar de lujo aparte me cante de algunas cartas flipantes y no parece que tontería pero los mazos estos que son para nuevos para nuevos jugadores traen cartas que están bastante bastante bien que por ejemplo 55 este que con los eta pe a su puto más hacia la basitio que cuando se tapea no no conoce la vez y puedes acertar cuando no se tapea no claro pues no está nada mal a la que lo pienso el bicho es aparte de cierto se ve bastante pero no tenía ninguno tampoco llevaban tampoco tiene ningún mazo en el cual sirviera ese ok pero ya me ha tocado uno el mazo eso y parante como quien dice parante si lo uso pues lo mete punto la verdad es una partida más la última y a ver si ahora el mazo quiere igual de bien que está yendo ahora porque madre mía el mazo más o más poca broma pues mira también digo lo mismo delante suscríbete de la verdad suscríbete porque quitamos cuando ya para mis suscriptores que hemos realmente pesan para mis suscriptores yo que han casi nada para mis suscriptores queda muy poquito así que hoy si te suscribes te agradezco bastante la verdad bastante bastante está bien una mano no está más y franjocs todo sería mucho mejor pero como no son chocs hay que joderse no como quien dice que joder de parte sale alguien juega mulligan se parece correcto si me deja por favor jugar coleccionista place inquisición de cocinex hijo me quita lo que puedo jugar encima me va a quitar el turno uno o el cien o claro que también las dos cosas son viables joder tío como me gusta hacer a mí descartes pero como odio vale pues tomó tu boca por quitarme lo que acabo de curvar tío ahora mismo sin querer acabo de curvar flipante 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 a ver el doble tierra negra remova la inscripción de nuevo que pesadilla de persona por favor déjame en paz creo que es lo que quieres me quita cien o y me acabo quitando la mano entera es triste pero cierto pero uno tiene al mismo serán tres cartas la mano a mejor cuatro con la que robe pero no mucho más no mucho más hace mucho y digo tío en allá para por favor para demasiado y demasiado no solamente a la paz de tierra esto de la ruina más a tierra adelante pues voy a hacerle un par de años al bicho no y que va a la tierra aparte para ello ya me tocaría bastante la moral en la verdad bastante los copones y la mora en las dos cosas a la vez a ver emisorada por la diente me doy maná que siempre está guay aparte uno de ellos rojo aparte juega negro si tiene fatal push lo va a tener que sea un 77 188 a que sea un 33 como va a ser ahora con terror sí importante es haber toparlo pero contra negro a veces está fatal puesta por culo ok una un par de cartas en mano puede tener una ira cierto es puede tener vida puede tener cualquier cosa y me ofrecería bastante pero los tiempos de bichos un cabrón si yo tengo cuidado porque te dice que cuando reciba daño no cuando siempre con la fuente haga daño sacrifica ese mismo número de permanentes vale es decir y este bicho super tonto tío que te dicho es y en plan a cabo yo le pego no le pego no tengo ni la mínima idea tío porque es que me jode bastante vídeo ese turno tiene turno pegaré con todo al estilo no no puede ser el otro tipo de joder parte que no te tiene siempre una fuente cada año de combate haga daño de no de combate no haga daño normal arrasador pirex ya no su controlador significa ese número permanente es un cabrón es una como odios amiguita tío bueno habrá menos robada tierra roja quieras uno algo es algo y voy a pegar obviamente en nada lo que da cuestión bis pero sacrifico las tierras se toman por culo aparte con cuesta invisible a poner encima al gigante me da igual 24 si se lo pongo encima que es lo que voy a hacer sacrificó tierras y punto ahí está y qué buena la crítica tierra no te quedas tampoco aquí el puto amo porque vaya para nada te pasan 8 si tú no es uno puede bloquear no dice no puede bloquear una ira o de haga algo mejor chupar la realidad con ganas sin tierras quien coño va a hacer eso bueno pues no lo sé pero aquí pues la acabamos de hacer nada hasta que el vídeo espero te haya gustado darle mucho al vídeo al canal suscríbete recuerda que bueno pues aquí de traer promes que otra imagen de calidad en estos en esos tiempos que otra imagen de calidad y también ver qué es lo que sale con una expansión sigue cierto lo que va diciendo e intentar subir más vídeos ok a mejor con iba antes dos vídeos al día pero bueno lo intentaré a ver qué tal el caso da mucho al vídeo al canal lo que quieran no me importa pero ahí está no queda bonito en una señal de calidad la verdad y bueno hagan lo que hagas vemos en el siguiente vídeo